Música Voy a disfrutar el tiempo, estuve por ahí perdido Que bonita es su feria, ay que bonitas mujeres Hacia las con la tambora, el día doce de diciembre Y se las lleva a su casa, todo aquel que mal las puede Venga a lavar paraíso, y que me toquen corridos Toquen que sus amantes, este se más consentido Después bandido de amores, porque yo a él se lo admiro Y le un saludo para toda la raza, que se encuentra en Carolina del Norte Y Denver, Colorado, ¡Puro Valparo y Zacatecas, compa! Música Que se venga Freddy Torres y mi compa Juan Bañuelos Vamos a calar la banda, por todito el valle entero Las cervezas que no falten, porque con ellas me alegro Música Vámonos a el bulevar, que la reina va a pasar Y a toditita la gente, que está empezando a llegar De sus ranchos tan queridos, todos van a parrandear Música Ya con esta me despido, con este humilde corrido Que compuso un buen amigo, de Zacatecas querido No se olviden de su tierra, esto es lo que yo les digo Música 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 Música